suscríbete y dale a la campanita muy buenos días bienvenidos a un nuevo análisis mañanero bueno pues de momento bitcoin cumpliendo a la perfección y vamos a ver bueno alerta a toda la gente del canal vi porque hoy os lanzó un vídeo especial de los especiales interesante y con algo que se ha producido muy poquitas veces se ha producido ya pero bueno habría que ver la consistencia que tenía y bueno vamos a estudiarlo bueno continuamos con el vídeo de momento lo acontecido lo dicho lo promulgado lo ha avisado ayer toca la media de 100 y toca la parte inferior comprita comprita y para arriba vamos a ver ahora que tengamos fuerza de vuelta que esa es la clave es decir no nos vale de nada haber comprado aquí y aquí si no tenemos un rebote billete vete lo de aquí lo podemos podríamos vender aquí pero bueno no es el objetivo es seguir acumulando más también nos podemos ir al carajo de cuidado cuidado porque la cosa no está bien en los mercados y las bolsas empiezan a darse cuenta de ostras pues esto no está tan maravilloso y ya sabemos que nosotros tenemos cierta correlación por ahí no entonces bueno tenemos por aquí bueno los total market carlos veremos lsp 500 bajando descargando sigue cayendo irá de momento a por su media de cinta por esta zona que tenemos aquí entre los cuatro mil cuatrocientos cincuenta cuatro mil cuatrocientos sesenta vamos a ver qué tal se comporta en ese punto si es que lo termina de perder del todo me refiero a la media de 100 y en base a eso pues ya veremos si nos vamos a una hora vale vemos que está llegando a zonas de sobreventa pero enseguida rebota sobre venta pues posiblemente rebote sobre venta se necesita estar más tiempo ahí para que para que cuatro horas llegue a sobreventa en diario ya vemos que estamos en zona de construcción con lo cual ningún peligro pero al menos de momento pero qué pasa con bitcoin está un poco diferente vale si vamos a diario vemos que tenemos esta línea de tendencia que hemos estado llevando durante todo este tiempo con un toque dos toques tres toques cuatro toques pasada por abajo y ahí estamos en el toque actual que narices pasa aquí bueno pues ya sabemos que hasta que no termine el día y os invito a que no toméis decisiones hasta que no terminen las velas porque puede haber bastantes engañifas en estos en estas zonas en estos sitios suele haber engañifas es decir inclusive podemos cerrar por fuera y luego volver a entrar como pasó exactamente aquí vale pero realmente si luego nos confirma por fuera la siguiente vela de un día estamos en diario con lo cual hay que tener un poquito más de paciencia sobre todo a esos que estáis en gráficas de cinco minutos evidentemente hay que tener un mogollón de paciencia y esperar a ver qué narices pasa porque si la pierde suscríbete si la pierde pues podemos meternos una castañita interesante vale si confirma por fuera de momento de momento en el gráfico de diario tenemos un chupachús tenemos un martillo no entonces bueno pues esta piruleta que puede ser muy jugosa se puede convertir en una trampa porque digo esto porque de momento estamos perdiendo las zonas anteriores vale estos de estos dos estos dos cierres con este cierre ya lo tenemos perdido que si lo recuperamos por eso digo hay que esperar al final del día si lo recuperamos bien pero si tiene que venir a cerrar la mecha pues bueno ahí hay un lit el descalabro entonces vamos a ver vamos a ver si cerramos la mecha ese pequeño descalabro es relativo si luego lo recuperamos vale es relativo por otra parte tenemos un curso positivo lo que pasa es que bueno claro estos cruces positivos son bueno está bastante horizontal la media de 100 la media de 50 está subiendo pero veis que no es no tiene tampoco un ángulo ya que cerramos el gráfico pues el ángulo es mejor pero bueno iba muy bien y de repente se ha aplanado bastante es un cruce positivo vale que se está produciendo hoy vamos a ver si indica el final también el toque a la a la línea del de tendencia aquí el toque la línea de tendencia también aquí aquí de momento también estamos ahí un poquito ahí justitos justitos estamos en las dos y bueno y eso signifique si al final del día cerramos me da igual que sea una doji que sea una una doji verde un martillo verde mejor cuanto más arriba ya sabemos que mejor pero podría significar que bueno pues el mercado puede tener fuerza para subir ahora qué pasa que el volumen vale yo insisto muchas veces en el volumen ya sabéis que el volumen es el rey y dentro de que todo el volumen que tenemos ahora en toda en toda la zona es bastante inferior al que teníamos antes vale porque hay menos dinerito los exchange pues oye que por cierto esta tarde trataremos ese tema de volumen donde ver bueno vamos a verlo ahora ahora vamos a ver dónde ver el volumen correctamente mostrar se está bajando pero vamos a verlo ya que estamos donde vemos el volumen de verdad joder pues igual que tenemos el dólar index igual que tenemos el topos tenemos el blx vale que es el bitcoin index vale y aquí tenemos la media completa de todos los volúmenes en todos los exchange en bitcoin en el precio medio real vale entonces no habéis aquí todavía no se ha producido el cruce está puntito pero bueno esto de ayer vale porque nos lo da con 24 horas de vuelta por aquello de que no de que no podemos tener todos los datos hasta que no termina el día entonces dentro de esto vemos que sí que lo lo ven poquito a poquito vale a lo tonto ha ido a esta zona está más alto esta zona está más bajo esta zona está más bajo esta zona y va bajando poco a poco vale eso no mola lo que necesitamos es volumen para confirmar bien la subida esta subida bueno no es que haya tenido un gran volumen tiene bueno si esta mancha este cuerpo estos cuerpos que hay aquí vale bueno más o menos ahora qué pasa lo que decíamos ayer no tenemos aquí una zona vamos a dibujarla en el blx ahí están tenemos más o menos con estas están muchas de aquí que hacen de soporte vale y esto de aquí es una resistencia 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 así entonces más o menos esa es la zona que tenemos ahora mismo de soporte si la perdemos donde nos iremos pues a las medias que tenemos en diario por debajo 42.000 ya está vale esperemos que no que no llegue tanto la sangre al río aunque no sería primero ni descabellado ni para mi modo de ver vale ya sabéis que a mí me gustan esos retrocesos porque es donde más dinero se gana esa es la realidad en un retroceso es donde más dinero se gana punto pelota ahora bien estamos hablando de trading vale volvemos a ver siempre hablamos de trading nunca hablamos de hold el hall es hold hold a ver si nos enteramos vale por otra parte que tenemos el mercados europeos sobre todo me interesa el tax que está en muy negativo vale un punto 24 eso es a lo que yo me refiero los mercados no están tal y yo creo que es el ideal para que bitcoin demuestre un poquito de fuerza aguante apete y no solamente aguante sino que se vaya para arriba entonces bueno pues podríamos decir oye pues parece ser que sí que hay interés y aunque esa correlación la vamos a tener siempre pero yo creo que es un buen momento para eso no obstante para mí si nos vamos a esta zona estaría muy bien vale pero lo digo lo digo lo digo como lo siento de todas formas el soporte si perdemos este el soporte anterior que tenemos es este toque aquí vale en 41.994 42.000 nos viene que vamos que ni a huevo o sea que bueno eso ya cada uno luego ya que se vaya cubriendo las posiciones como crea conveniente bien qué pasa con el resto del mercado pues etéreo está ahí intentando también hacer ahí en diario un martillito vamos a ver que como cierra esto es de estos de cierres todos estos de cierres no 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 nos vale hoy tenemos la dominancia de bitcoin subiendo evidentemente se está castañando todo y cuando el mercado se castañea pues las alco y son las que más sufren que ahora lo veremos subiendo vale de momento pues en esta zona que marcamos anterior que era estos cierres de aquí vale pues bueno ahí está parando curioso y el total market cap ha perdido y bueno empieza a recuperar un poquito de tono porque ha animado por bitcoin evidentemente si nos vemos en los total tanto el 1 como el 2 el 1 es con bitcoin el 2 es sin bitcoin que quiere decir pues que hay más bajada en las alcoins en general que en las alcoins en el total market cap incluyendo bitcoin ya más un punto bastante bastante gordito entonces nuestras acciones tonalizadas oro planito muy planito esto es una otra de las cosas más raras que se están dando en el mercado pero porque son movimientos bastante típicos vale hemos visto algún movimiento en bonos hemos visto alguna cosa y claro hasta que todo esto se gira pues lleva su tiempo no es no es como las scriptos que muchas veces ha terminado de subir y de repente me dio un latigazo para abajo no hay esa volatilidad las cosas van mucho más despacio y tenemos que empezarnos a acostumbrar a que las cosas vayan mucho más despacio vale esto es importante entonces bueno paciencia el resto perdiendo mercado rojo 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 bueno que bueno no es algo importante para mí mal yo no lo veo y trasladó después tampoco al crisis alt coins vamos a ver qué pasa qué pasa en el rojo manio esto es tu rojo pero hay mucho mucho rojo cuánto no va a ser que hay verde que hay verde vamos a darle la vuelta pues si no puede rojo jesús verde pues tenemos gmt que está esto es esto es imparable o sea ha hecho un par de días hay más o menos rojillos y para arriba velas recuperando un 1249 pues bueno después de estos cuatro días tres cuartas de lo mismo a recuperar otras veces la zona esta resistencia que tenemos aquí a intentarlo claro vamos a ver qué hace crt el bit to me pues ahí están subiendo la empresa española a nc también 7 48 bueno el soporte le está funcionando vamos a ver si conseguir la parte superior porque estaba que sí que no que no que sí perdiendo la ena 20 y bueno volar está recuperando muy bien cílica 7% ala venga después de un pequeño retroceso para arriba tendrá que para poder ser al menos en la misma 20 o sea no penséis que no velas en q coin vale también porque esto es esto es en vitres y esto es en q coin y nada tiene que ver una cosa con la otra una pena porque velas tenía que ser más equilibrado y no puede ser que haya esta diferencia de más 13 y 5% aquí o sea no 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 son un 8% de diferencia y medio prácticamente es una burrada o sea no no puede ser qué más tenemos por aquí pires y va 2 ht ht r bueno 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 la medicina está todavía resistiéndose un poquito zk los libres gates un poquito de dinerito gratis rose 365 también bueno media de 100 intentando hacer ahí su batalla melos pues bueno intentó romper el triángulo de momento no ha podido vamos a ver qué hace y ya bueno poca con poquita cosita ya hay muy poquita cosita eso es todo lo que hay en positivo ahí hay ceros pero claro el resto guau guau todo esto todo esto todo esto todo esto sangrecita bueno sé por aquí los cortos de bitcoin empiezan a seguir después de la subida antes de ayer siguen cayendo esto es bueno esto es bueno eso quiere decir que los futuros nos están diciendo oye qué que no vamos a ir para arriba y ahora es bueno ahora os pongo algo respecto al respecto en el canal un vídeo un vídeo en el canal planet de criterium bsw 228 están todas aquí bastante sangrantes y las altcoins contra bitcoin tenemos todo negativo pero tenemos algo más positivo no mucho más pero bueno aquí tenemos allá es mi knc silica importante y rose también bastante bien no hay mucho no hay mucho que contar las cosas como son pero bueno ahí están ahí están esta tarde vamos a contar algunas cosas que sí que son bastante importantes sobre el tema de la declaración de la renta porque escribiste alguna burrada por ahí que cuidado vale entonces hoy empieza hoy empieza la renta y bueno esta tarde os voy a hacer una aclaración sobre la declaración de la renta porque me parece que hay demasiado demasiada desinformación vale entonces solamente es un pequeño apunte pero creo que es bastante bastante importante y veremos cómo llevar nuestros beneficios a euros vale pues bueno de una forma rápida y barata y sencilla sin complicarnos demasiado la vida pero pudiendo utilizar cualquier exchange y es que no es sólo todo lo que reluce ni es todo tan bonito como parece vamos a irnos a la forma más barata más rápida y más confiable así que bueno vamos a terminar con bitcoin bueno pues está intentando rebotar bien bien por bitcoin que rebote rebota 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 de tubulo fruta y que respete esta línea de tendencia que tenemos aquí que es súper importante es la que llevamos desde enero o sea que bueno ya llevo unos cuantos meses con nosotros y bueno pues que al final todo esto pues sea un movimiento muy muy positivo pero hasta el final del día vuelvo a insistir no toméis decisiones hasta que no cierren velas vamos a ver qué tal termina el volumen y bueno lo que digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao y Gracias por ver el video.